Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, vamos a hablar un poquito porque ya es oficial la convocatoria del Real Madrid para ese partido del derbi madrileño metropolitano y algunas sorpresas interesantes, alguna confirmada por Ancelotti, como ya confirmé también en el canal, que es otra vez la participación de Vinicius, un poco antes de tiempo, porque no se esperaba que fuera convocado para este partido, habrá que ver cuánto juega, habrá que ver, hay que tener cuidado. Cuidado con la salud de Vinicius en el metropolitano, cuidadito, algunas sorpresas, bueno, esta vendía otra vez, a ver si juega o no, Ceballos también vuelve, así que habrá que ver, ha quitado algún canterano como era Gonzalo con la vuelta de Vinicius, así que habrá que ver la alineación en qué consiste, no creo que haya muchos cambios en relación a los antiguos partidos, será 4-4-2, arriba será Rodrigo y José Lu, luego ya podrán entrar Vinicius, algunos de otros campistas que hagan rotaciones, supongo que no jugará Mendy titular, no lo creo, no lo creo, sinceramente, veremos, veremos, no, veremos al final como lo hace Ancelotti porque tiene algunos jugadores interesantes y esperemos que podamos ganar ese partido con todo lo posible.